He visto una tendencia que es no expulsen a Miguel, es el caso de un venezolano que se llama Miguel Calderón y que va a ser expulsado, ya está retenido, no sé, por migración Colombia y tiene una esposa y una hija colombianas y se está moviendo mucho esta campaña en las redes sociales porque dicen que lo único malo que hizo fue grabar la fachada de su casa, ¿eso es verdad? Mire, sobre ese tema les cuento cuál fue la información que a mí me llegó, yo no estoy en el día a día de los trámites migratorios, hay información que nos llegan, son muchas personas también que han sido expulsadas porque se han encontrado en prácticas que son ilegales o que no corresponden a lo que debe desarrollar una persona que está bajo condición de protección o estatus temporal migratorio en el país. La información que a nosotros nos llegó fue clara y era que una persona, no que estaba grabando la fachada de la casa, sino que ya llevaba un tiempo prolongado tomando imágenes y la persona fue abordada y al ser abordada la persona, primero las explicaciones que la persona dio no fueron satisfactorias a las autoridades y particularmente había una sospecha de espionaje que fue sustentada por parte del equipo de la policía y entonces esa información se transmitió a Migración y Migración ha procedido conforme a los reglamentos. No conozco a Miguel, no sé quién es Miguel, no conozco su condición familiar. Lo que yo le puedo decir, aquí hay que cumplir unas normas en el país. Miguel estaba haciendo lo que no debía. Esta es la información que a nosotros nos ha dado la policía, esta es la información que la policía ha sustentado. ¿Era un peligro, Miguel? De nuevo, Vicky, yo no conozco a Miguel, pero lo que le puedo decir es que la información que recabó la policía, que la compartió con Migración Colombia, cumplía con todos los elementos para que se diera un trámite de expulsión. O sea que Miguel, déjeme el apellido, Miguel Calderón, tiene que irse del país. De nuevo, los procedimientos, la información verificada que ha tenido la policía con Migración ha llevado a esa decisión.